Porque las condiciones de nuestra escuela, de nuestro centro educativo, no está apto para dar clase porque es muy pequeña. Entonces se están haciendo dos aulas y todavía no están terminadas. Bueno, que vengan en auxilio de nuestros estudiantes, miren cómo estamos aquí ahora en este mismo momento. Ya tenemos ya unos cuantos meses que estamos aquí porque aquí estábamos muy aglomerados. O sea, que tenemos que suspender la clase porque tenemos que irnos para allá. Entonces ahí está la pizarra de este lado, se suspende la clase y nos vamos allá. Pero en algunos momentos nos hemos quedado aquí y nos echamos a un lado porque nos coge la lluvia de este lado. Imagínense, miren, ustedes están viendo las condiciones en que estamos. Bueno, la situación de este centro educativo es que desde el 2018 se trajeron los materiales de las aulas móviles. Tuvimos suspensión en varias ocasiones sobre las docencias, se cerró la escuela. Luego se llegó a una comunicación con la directora regional y la directora distrital, donde mandaron los ingenieros para que vinieran a instalarnos las aulas móviles para nosotros poder impartir una docencia de calidad para estos estudiantes. Y todavía hasta el momento no han venido a completar. Y todavía imagínense ya cómo vamos en el año que inició. El ministro de Educación dijo en el año anterior que ya en diciembre iba a complementar todas las escuelas, principalmente aquí de San Francisco de Macorí, donde estaban ya enumeradas por su nombre. Y esta era una, la escuela de Urge María Valga, donde iba a ser intervenida para que en enero iniciáramos ya la docencia normal. Y todavía si ustedes van allí al caso, todavía no han completado de terminar esas aulas móviles. Las condiciones de los niños es que cuando llueve tenemos que suspender la docencia, todo aglomerarnos en el medio, entre el agua por este lado, si ustedes notarán. Y hasta cuando ellos tienen sus necesidades de ir al baño, tiene uno que cruzarlo de aquel lado, interponiéndolo a un peligro en la calle, para que ellos puedan hacer sus necesidades. ¡Gracias!